Estamos presentando una película que se llama No hay Trato, que es sobre la trata, la trata sexual y la trata laboral, desde el RENATEA, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, en conjunto con el Espacio Inca, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Universidad Nacional del Comahue con la Secretaría de Extensión. La película de Claudio Poce es, a partir del caso de Marita Verón y de la lucha de su madre, Susana Trimarco, cuáles son las políticas públicas, o sea, cómo el Estado argentino ha reaccionado desde lo judicial, desde el rescate a las víctimas, desde la asistencia social a las víctimas, cómo se han transformado las políticas públicas para tratar de erradicar el delito de trata de personas. Estas son unas jornadas de sensibilización sobre el tema de trata con fines de explotación laboral y también de alerta sobre el tema del trabajo infantil. Las jornadas consisten en un mural que hizo una muralista de la provincia de Neuquén, de Chosmalal, Lucy Vásquez, y que el RENATEA ha donado a la Universidad del Comahue, que está a mis espaldas, más esta jornada que es exhibir por primera vez en la provincia de Neuquén el documental No Hay Trato. Fundamentalmente acercar en una tarea del RENATEA, acercar el RENATEA y la Universidad, juntamente con la Secretaría de Extensión, el cual agradecemos la predisposición y a la Universidad el espacio que nos dan para sensibilizar a toda la población universitaria y a la juventud y a los estudiantes de todas las carreras sobre el tema de trata laboral y el trabajo infantil.